Música Que hay chavales, como están? Espero y estén muy bien En el video de hoy, que no es el video de la semana Pues me temo que voy a darle unos consejos de como jugar con Sniper Ya que estaba jugando con él y estaba ganando Recuerdo que yo al principio no sabía jugar con él Porque coño, tiene poquita vida Este, no tiene mucho defensa Y solo tiene dos habilidades que muy pocas personas saben como usar Pero bueno, le haré un zoom en estos momentos De pues los items que tengo Y como podrán observar cuando haga el zoom Tengo pues la pata de palo Que te da bastante, que te da un pelo de velocidad de ataque y agilidad Fuerza o inteligencia Tengo la capa verde que es para robar vida Y esta es mi estrategia Tengo pues lo que vencía siendo el arco Que es el después de Cristalis Que es para sacar golpes críticos La daga sangrienta Que es muy importante para bajarle 12 de defensa O 7 dependiendo de quien la estén metiendo Y bajan la defensa También tengo la espada verde Doble espada verde Que te da evasión, agilidad Y también Como se llama velocidad de ataque Espero te haya gustado la recomendación Y que te haya servido para ganar Tanto como me sirvió a mi bastante Que al principio no vas a hacer todo un mata 7 Pero sin duda ayudarás a tu equipo Y te ayudarás a ti mismo si estás jugando solo Hasta el próximo video chavales